Todos merecemos la mejor vida. Bienvenidos amigos. Hoy les traigo un trabajo muy efectivo para que tu pareja o alguien que te gusta esté embobado de amor por ti, para que lo tengas súper pendiente de ti, para que quiera regresar rápidamente. La magia que activará este trabajo es creer en lo que haces. Lo primero que tienes que tener a la mano es un frasco de cristal. Con tapadera. Una hoja de papel en blanco sin líneas. Un bolígrafo de color rojo. Y miel. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es cortar los bordes de nuestra hoja. De esta manera. Para que tengan nuestra personalidad. Nuestra esencia. Ahora vamos a escribir el nombre y apellido de nuestro ser amado. O de esa persona que te gusta. Puede ser alguien del trabajo. Alguien de la calle donde vives. En mi caso escribiré Lucía Gómez. Lucía Gómez. Luego vamos a escribir Enamórate de mí. En forma de círculo. De esta manera. A modo de cerrar su nombre y apellido. Enamórate de mí. Enamórate de mí. Enamórate de mí. Siempre vamos a visualizar amigos. Enamórate de mí. Enamórate de mí. Enamórate de mí. Ahora pondremos un poco de miel en su nombre. Así. Y donde dice. Enamórate de mí. Lo vamos a frotar con el dedo índice. Con el que señalamos. Así. Al momento de hacerlo. Vamos a visualizar. Cómo esa persona. Se va a sentir. Fuertemente. Atraída a nosotros. Cómo lo vas a volver loco. Le empezarás a gustar. Muy fuertemente. Así. Va a querer. Tener algún contacto contigo. Recordemos. Que para esta clase de hechizos. Tenemos que estar. En un momento a solas. Y enfocados. En qué es lo que deseamos. Porque eso. Es lo que nos devolverá. El universo. Lo haremos así amigos. Siempre. Con mucha visualización. Y fe. Bien amigos. Ahora. Vas a meter. Tu hoja. De esta manera. Así. Luego. Nos pondremos. El frasco. Cerca de nuestra boca. Y diremos. Estas palabras. Para activar. Este trabajo. Que su corazón. Se vea endulzado. Por estas palabras. Que su alma. Solo se vea traída. Por quien recita esto. Dirás. El nombre de tu ser amado. Que lo que digo. Se cumpla. Que lo que digo. Se cumpla. Que lo que digo. Se cumpla. Bien amigos. Por último. Pondremos. Una hoja de laurel. Ya que está relacionado. Al triunfo. Para que se cumpla. Nuestro deseo. Nuestro deseo. Lo pondremos. Encima. De esta manera. Cerramos. Nuestro frasco. Rápidamente. Para que nuestras palabras. Se mantengan. Ahora. Que haremos con nuestro frasco. Lo vas a esconder. En un lugar secreto. Por tres días. Puede ser en tu armario. O en algún cajón. Pasados los tres días. Sacas tu frasco. Y botarás el papel. En una maceta. Jardín. O campo. Y con el frasco. Lo puedes lavar. Y conservar. Ok amigos. Hemos terminado. Si te gustó el video. Dale like. Comparte. En tus redes sociales. Suscríbete. Para que sigamos creciendo. Y recuerda. Mantente positivo. Y empieza a creer.